Advertencia. El siguiente audio puede contener lenguaje obsceno y otro contenido que puede ser no adecuado para el público joven. Se recomienda discreción. Sí, también cabe la posibilidad de que te arruinemos cualquier cosa por el spoiler, así que... ¡Estás advertido! Bienvenidos a Cookie Media Works. Primero que nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, feliz Año del Perro, porque en Japón toca ese, ¿no, Flor? Sí, toca ese. Que sea un Shiba Inu, por favor. ¿Por qué se pone con un perro tan bonito? He visto mucho... No, pero es muy conocido también en Japón. ¿Lo podés alquilar y todo? Ah, sí, ¿lo podés alquilar? ¿Alquilar un perro? ¿Alquilar un perro? Podés alquilar perros en Japón, sí. Bueno, hay lugares... No me sorprende nada. Mirá, hay lugares... ¿Podés ir a un café de gatos? ¿Podés ir a un café de gatos? ¿Cómo no puedo alquilar un perro? Es más, hay como lugares así, tipos espiritistas, así para relajarte, qué sé yo, donde está lleno de gatos, y vos podés pagar para ir y acariciarlos y relajarte y ese tipo de cosas. ¿Dónde meten todo eso? Es un país chiquito. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? No, es como la cosa que... A mí me habían contado la otra vez que habían inventado una muñeca que era como una muñeca sexual, que es como un robot, que es como el japonés iba y le decía a la muñeca que quería garchar y la muñeca le decía que no, lo que me pareció absolutamente político, porque es como habían inventado una muñeca que te decía que no. ¿Cómo es? ¿Invitame un café al menos? Le decía. Claro, ese es el futuro, ¿viste? ¿Pagá para que le digan que no? Y bueno. No todas tenemos buenos días, chicos. Déjenos decir que no. Ah, quiero aclarar, soy Wally. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando, si es que nos están escuchando. No, sí, hace casi un año que no... Porque te los presentamos acá, ¿eh? Sí, porque mira, cuestión, hace un año que no nos escuchamos ni a nosotros, ni ustedes a nosotros, y bueno, ya era hora y lo suficientemente largo, ¿no? El tramo, 11 meses y poquito más. Yo creo que faltaban, ¿cuántos? ¿10 días? Como para que se cumple el año de hace un año que no grabamos. A mí ya lo escucharon. Tienen que tener en cuenta que se alinearon los planetas, porque ¿cuántos estamos hoy presentes? Chicos, preséntense, por favor. O sea... ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Sí, o sea... Esa es la cuestión. Mirá, chicos, pueden volver a escuchar el espectro de voz de los compañeros del podcast. O si no, como diría Fran, en su casa descanse, que vean, que escuchen los podcasts anteriores. Claro, otra cosa, no nos pudimos contactar con Francisco, así que desde acá le mandamos un saludo enorme y que haga lo que esté haciendo ahora, le mandamos un saludo. Por otro lado, acá lo tenemos al señor Wally, ¿cómo estás? Hola, como ya me presenté antes, así que no te calenté. A Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y a la Flor. Hola, ¿qué tal? El toque femenino del grupo. El toque femenino. Y acá estamos en un nuevo capítulo en el que vamos a ver de qué hablar porque el año pasado, bueno, según acá los chicos, no fue un gran año y como que no ameritaba ver tantas series. Va, yo no tanto, yo me vi... Eran demasiadas series. Como siempre, todos los años salen como 40 series por temporada, ¿cómo que decís que son varias? A ver, vamos a hacer una recapitulación rápida del año porque si no nos desorganizamos muy fácil. Entonces, me interesa más lo que puedan decir Wally y Flor, porque no me interese lo que quieras decir vos, Kuki, sino porque vos hiciste un video sobre lo que te pareció el año. Pero bueno, ¿qué les pareció el año? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Qué series tuvieron calidad? Les pegaron en el fora, como se dice. Yo llegué a un punto ya que la cantidad absurda con la que están produciendo los japoneses anime ya me abruma y termino viendo dos o tres series. Y más allá son las más populares. Me vi Boku no Hiro, me miré Shingeki, vi el primer episodio de Abyss, el primero de Ero Manga Sensei. ¡Oh! ¡Ah! El placer culposo, yo también lo vi. Eso es un tema para elito, no hay delito. Vamos a dejarlo para después. Me la jugué por ver Neo Yokio. Ese proyecto de Netflix, Dios santo. Y tantos memes, tantos memes. Vale la pena, pero es como ver dos trenes colisionar. Vos ves, sentís la tragedia, pero es tan espectacular que no podés mirar para otro lado. Es como ese anime que era escuela de billones, que eran chabones todos muy feos, que eran como 5 o 4, ¿te acordás? Ah, que eran todos triángulos. Eran todos triángulos, sí. Yo me lo imaginé como eso, la vi y dije, la vi en el catálogo y fue, no voy a ver eso. Pero bueno, sí, sé que está. Esas son las recomendaciones de Netflix y bueno, y hasta eso. Y vos viste cualquier anime, te viste un capítulo de, no sé, lo que sí hice fue ver, a ver, quería chismear el doblaje de Kimi no Nawa, pero le puse el visto como para que me dijera, seguir viendo, y no la vi más. Porque quería ver qué tal habían hecho con el doblaje, porque estaba doblada el español. Y dije, bueno, a ver qué tal está, porque llegó a estrenarse acá en Argentina, pero no llegó a Córdoba, Kimi no Nawa. Se quedó en Buenos Aires nomás. Ah, ¿la pasaron en el cine? Sí. La pasaron en el cine, sí. Ah, mirá. Pero no llegó, no llegó al, o sea, llegó al cine de Buenos Aires, pero no llegó acá. Ah, y después, la otra que sí llegó fue... Para Hoyts, Argentina es solo Buenos Aires. Pero ¿a quién mierda le importa Buenos Aires? Mucha gente, pero... Pero bueno, eso es como cuando estuve en Córdoba, hubo alguien que me dijo algo así, me dijo, ¿cómo era Villa, la que está al lado de Córdoba, Villa Gracia? Alta Gracia, Alta Gracia. Alta Gracia. Me dijeron, Alta Gracia es un lugar donde va la gente a retirarse de la vida. Me pareció una frase excelente. Me hace correr un pueblo en la India, boludo, que ahí todo el mundo va a morir. ¿Por qué? Bueno, bueno, es un... Los pusimos tan tristes. Sí, ¿por qué? Bueno, bueno, no importa. Se volvió a... Habló. Se animé. El año, ¿qué te pareció a vos el año? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? Y este año fue el año de las segundas y terceras temporadas de las cosas que ya venía siguiendo. Empezando por Yawamushi Pedal, tercera temporada ya. ¿Sí? ¿Qué saliendo? Sí, pero estuvo muy buena la temporada. La verdad que yo estaba cada capítulo diciendo, estos son carreritas con bicis. Y no se te engancha. Es como Haikyuu, pero no llega a ser tan espectacular como la última temporada de Haikyuu, que fue... No sé, estuve todo el año esperando que dijeran cuarta temporada, película, algo y nada, nada de Haikyuu. Así que dije, bueno, sigamos con el deporte que sigue en la lista. Bueno, sigue Yawamushi y seguimos con esa. Y después fue tercera temporada de Shokugeki no Soma, que estuvo muy buena también. Es increíble como no cae en el relleno. Tiene todas las cosas que ya vimos, ¿viste? Echi, escenas de tono, la comida porno, exactamente. Pero se mantiene a buen ritmo, o sea, los capítulos tienen todos contenido. No hay capítulos que sobren, que eso me sorprende, porque no hay ningún capítulo de onda de recapitulemos y sigamos. Y contemos lo mismo que ya escuchaste, pero de nuevo, no hay capítulo 1.5, ¿entendés? Y eso está bueno, porque lo hace más dinámico, y todos los capítulos tienen el ganchito. Y después, bueno, Boku no Giro, que ya era la tercera. Igual tiramos en una serie de comida porno, en una serie de comida porno medio difícil que te metan un capítulo de recap. Ya ahí estás abusando un poco de la paciencia. No, mirá, hubo un capítulo de recap, y viste, me acuerdo, patente, porque fue en la temporada pasada, en la 2. Ahí en el medio de la temporada, clavaron un capítulo de recap, pero al final terminaba teniendo sentido para la trama. O sea, pasaba algo en ese capítulo que iba a guiar lo siguiente. Entonces dije, ah, bueno, estuvo al pedo, porque los primeros 15 minutos estuvo al pedo, pero los últimos 5 valieron la pena. Pero fue porque la serie ya venía teniendo mucha tensión, pero mucha tensión. Entonces dijiste, bueno, está bien que pongan un freno, porque ya no dabas más de esperar los capítulos. Estabas re nerviosa, porque todos los capítulos pasaron muy zarpados, digamos. Es como las películas que pasan últimamente, que bueno, son rejunte de toda la serie. Pero bueno, tenía un par de escenas nuevas animadas, como la de Shingeki no Kyojin. Ah, Shingeki. También me vi Shingeki, aunque no terminé de ver la primera. Y no vi el último capítulo, así que no sé si estuvo bueno. Pero los capítulos anteriores estuvieron bien. Pero el último capítulo no lo vi, así que no sé si realmente tuvo ancho para mí, porque no estaba tan ansiosa por verlo. Fue como lo veo, y al principio, oh, mirá, están revelando elementos de la trama. Que siempre me pregunté, y está bueno seguir viéndola. Y después el último capítulo era como, bueno, ya me tienen cansada de que estén amagando de que si son o no son. Y que si esto o esto, o por qué motivo hacen lo que hacen y no dicen nada. Y el último capítulo fue como, no lo vi. Bueno, fuck you. Ah, me gustó la segunda temporada del ataque de los titanes. Estuvo buena, pero el último capítulo fue, no lo vi de Acton. O sea, el capítulo anterior, que creo fue el 11, 11, sí. ¿Pero en 2 o 13? Para, estás hablando de la segunda temporada que viste todo. La segunda temporada de Shingeki, que esa sí la vi casi completa. Pero me faltó el último capítulo, entonces yo creo que por ahí no tenía tanto ancho para mí como para terminar de verlo. Ah, ¿sabés qué? Faltándome un capítulo. A mí me rompió mucho las bolas el tema de que estuvieran acá de rato con Flashback. Tenía que pasar algo importante, pum. Sabías que la madre de Eren por quincuagésima vez le recordó a Eren que tenía que ser un hombre y pum. Después de vuelta, antes, ¿sabés qué, Krista? Voy a hacer algo impresionante, pero antes de eso voy a recordarte lo que te prometí en aquel momento. ¡Pum! Capítulo de que le recordó en aquel momento. O sea que la serie se volvió supercampeones. Sí, más o menos. Pero es una buena versión de supercampeones, ¿eh? Yo la voy a defender la segunda temporada, el ataque de los titanes. ¿Por qué ese problema que vos...? ¿Hacer un recurso tan boludo de volver al pasado para reafirmar lo que ya uno sabe? Por ejemplo, cuando te vuelven a presentar el tipo este que lo salva del ataque del titán que se comió la madre. Ah, el chabón de Flash. Es como decirte... Se va a morir. ¿Te acordás este tipo? Este tipo piola que lo salvó. ¿Que se va a morir? Bueno. Se va a morir. El borracho que está dando el discurso emocional para los personajes. Y ¿sabés qué? Te tiene que emocionar porque se murió. Se murió porque era buen tipo y se murió por eso. No, pero con esto. A ver. Pará, pará, pará. No es un tema, ¿no? Ahí ya tenemos para tirar unos 10 minutos. ¿El ataque de los titanes? Ponele. Yo diría, mate. Bueno, ponle. Yo diría que tenemos para tirarnos nosotros así, golpearnos así, porque es buena, que es mala y así. Porque, no sé, o sea... Pero pará. Hubo algo que, como te dice el flashback era el vicio, porque no importa en qué punto de la historia estés, sigue pasando lo mismo al final, ¿entendés? O sea, sabés que se va a morir. Entonces, eso es lo que dice. No tiene sentido construir sobre algo que vos ya le bajaste la guillotina, ¿entendés? Creo que a eso se refería igual a la imaginada. Hubiese sido bueno, por ejemplo, que todos los capítulos que tomaron, para no contarte nada, que vayan construyendo un poco de los personajes que no se morían en todo el transcurso. Porque al principio tenés muchos que se mueren, pero digamos como que son elementos para la historia para decirte que hay esto injusto, que cualquiera puede morir, etc. Pero ese personaje en particular tenía, digamos, como que espacio como para que construyan algo y digan como que era, digamos, el padre sustituto de Eren, que lo iba a extrañar y que era una gran pérdida. Pero no. Te lo recuerdan en los últimos capítulos y plum, todo de repente. No hay una conexión. Yo no estoy de acuerdo, porque mirá, a ver, si vos pensás en el ataque de los titanes, ¿qué es el ataque de los titanes? Además de una serie otaku desagradable. El ataque de los titanes es una serie que es hiper dramática y que tiene un elemento, vos dirías, como de adrenalina, que vendría a ser lo que hace Tetsuro Waraki con Hiroyuki Sawano y los titanes, así, gente matándose y bla, bla, bla. Pero es una serie que se construye al principio con dos elementos. Un elemento de misterio, que es qué mierda son los titanes que hay en el sótano de la casa de Eren, todas esas pelotudeces. Ese es el elemento de misterio. Y el otro elemento que vendría a ser algo así como somos fuertes y tenemos que enfrentarnos a los titanes, que es algo así como el elemento trágico. Ahora, la primera temporada, ese motivo lo usó excesivamente. Entonces, la primera temporada vos tenías mil discursos sobre cómo éramos todos fuertes y había que enfrentarse a los titanes. Pero esta temporada no hizo eso. Esta temporada se enfocó en el misterio. Entonces, ponele, las grandes escenas eran ver quiénes eran el titán colosal y el titán con armadura, que es una escena maravillosa. Maravillosa en cuestiones de comedia. Yo me estaba cagando de risa, se supone que no me tenía que causar eso. Es una serie de misterio. No, no, es maravillosa. Es la mejor revelación de la vida. Los dibujan con quality afuera del cuadro diciéndolo en un costado. Es genial. En el manga era igual. Y lo que más me gusta es que en el capítulo lograron hacer que esa escena sea una escena absolutamente ridícula y después lograron hacer la escena épica de la revelación. Hasta que aparece el soldado que le atropece a un caballo. ¡Ay, no! Eso fue muy bueno. ¡Qué manera de bajármela eso! Todo venía bien, venía bien. Iba subiendo el movimiento, la animación, todo aparece el loco con el caballo y me la bajó de una. ¡Qué manera de perder ritmo ahí! ¡Re lo bonito! Pero bueno, sí. Pero bueno, justamente. Para mí en cuestiones de comedia sí sirvió, pero con todos estos elementos de misterio que manejaba y qué sé yo, no cuadra, no cuadra. ¿Qué querés que te diga? Rompe un poquito el clímax, digamos. Entonces venía muy bien como dice Wally y por ahí decada un poco en eso. Igualmente, si tengo que decir algo sobre la dirección que tomó la temporada esta, y si es verdad que se ha enfocado mucho más en los misterios, es que terminó creando más misterios alrededor del universo de Shingeki más de lo que ha resuelto. Y a mí parecer, como recurso narrativo, crear misterio, misterio, misterios, y resolver, por ejemplo, te creas 10 misterios y resolviste 2, termina creando más desgaste que no haber desarrollado más nada. Porque al fin y al cabo terminás cansando al espectador, terminás creando más expectativa de lo que podés soportar y llega un punto de decir, al final, pero mejor me leo el manga, mejor hincha la bola ya. Y al final, alejás un poquito al espectador. Pero si lees el manga es porque te ganaron, si lees el manga es porque te interesó tanto y te emocionaron tanto que no pudiste contenerte, entonces fuiste a leer el manga. Pero al fin y al cabo una idea es que te enganche el anime. Pero no sería contraproducente, o sea, se supone que... Y te enganchó tanto el anime que no podés contenerte y esperar dos años, entonces vas a leer el manga. Bueno, yo te digo que no me ganó porque no voy a leer ni el manga y no voy a ver más el anime. Ah, bueno, otra cosa. ¡Rópez! No, bueno, yo lo que digo es, a ver, la primera temporada se volvió muy irritante con los discursos estos de Morondanga. Lo mejor de la primera temporada, después del capítulo 8, eran todas las partes donde se enfocaba en el plot. En todo ese entramado que va armando. Y cuando lo hacía, hacía ese foco con una especie de enganche, nosotros podríamos decir, épico. Entonces, por ejemplo, la escena de Annie en la escalera es una escena maravillosa, es una escena excelente. Porque combina el elemento del misterio con una tensión palpable y con todo el plot que se va metiendo, con la música y con toda la dirección. Esta temporada tuvo mucho de eso, más allá de algún que otro capítulo medio falopa, y más allá de que en el final Eren hace arriba, arriba, círculo, cuadrado, triángulo, no sé cuánto, y tira el superpoder, que eso fue medio tonto. Me digo como que se construye con ese filo así misterioso, y yo no estoy de acuerdo con que sea que solamente presenta misterio. Yo creo que tiene un buen ritmo, porque los va resolviendo y los va planteando más dudas, pero es como que vas metiéndote en la historia, ¿no? Como que a poco se va metiendo así en el corazón de todo el asunto. Eso me pareció a mí. Sí, pero igualmente en la primera temporada tuvieron un cliffhanger, en la segunda volvieron a tener un cliffhanger mucho más grande. Tenés el up, tenés los openings, tenés los endings que también te tiran pistas, tenés un montón de cabos para atar y tenés muy poca cuerda. Bueno, eso es muy interesante. Sí, es interesante, pero si fuera que al menos te lleva a algún lugar cuando terminás la serie y terminás con al menos un poco más de resolución, más que con más dudas. Ah, pero todavía no terminó. Todavía no terminó, y eso es lo que más me molesta, que aún si hubiera, si es que no termina, a mí me da un final más satisfactorio, más... Además, considerando el hecho de que se tomaron cuatro años. Sí, boludo, son cuatro años. Cuatro años, o sea... ¿Y cuántos episodios salieron? Doce, trece, ¿eh? Yo prefiero que lo hagan lento a que lo hagan mal. Y bueno... Además sigue en el ritmo el manga. Pero fueron... Mirá lo que estoy defendiendo de esta serie Otaku desagradable, ¿eh? Pero fue irregular, o sea, si me decís, bueno... Pero una cosa es tomarse el tiempo y otra cosa es ya darle preferencia a otros proyectos o sacar refritos y colarse de la fama de esta serie. Shingeki no... No, Shingeki no, como no iba a decir. Shingeki no trenes, por el amor de Dios. Que le han hecho películas también. Se coló la fama. Y en... ¿Por qué no sacar... ¿Por qué en vez de adaptar algo que se parece a Shingeki no pusieron recursos en hacer una segunda temporada? Mantener el momentum que tenía todavía la serie, todavía la expectativa. Y sacar algo bueno o medianamente apasable. Porque al fin y al cabo tenés un montón de material escrito y graficado para aprovechar. Además de que hubo un muy mal aprovechamiento de recursos con todos los spin-offs. Todas las porquerías que sacaron, los capítulos coma cinco que sacaron, las fracciones, Dios mío. No, los chibis en el... Los chibis en la escuela. Es tu posta, boludo, porque la serie tiene mucho potencial. Hay muchísimo para analizar con esta serie. Más que nada por el asunto sociopolítico que tenés allá en Japón, con lo de los militares y toda la mano en coche. Sobre las ideas que quieren implementar, sobre la aceptación de la figura militar allá en el pueblo. Pero tenés un montón de cosas para analizar. Pero si no me gusta esa, aprovechó por un... No sé, especular. Pensá que la gente todavía va a seguir interesada por eso. Pero, 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 pero. Ahí vos lo que estás diciendo no es que la serie no te gustó o que tenés un problema con cómo fue la temporada. Vos lo que estás diciendo es que tuviste un problema con cómo el estudio manejó todo lo que está alrededor de la producción de la temporada. Que eso es un punto de acuerdo. No es el problema con la serie en sí. Es el problema con que hayan hecho el Spinoff, hayan hecho la película, hayan tardado 20.000 años, hayan hecho esa serie pelotuda de los trenes que no importa a nadie, etcétera, etcétera. En eso yo estoy de acuerdo. Sí, sí, es verdad. Pero aún así la serie también careció de un, a ver, un acortamiento de tiempo. Y un mal, muy mal enfoque, un muy mal enfoque con los capítulos. Tenías el episodio de Sasha, por ejemplo, si bien estuvo bueno para darle un poquito más de profundidad al personaje, francamente Sasha me importa poco. Para mí fue el estilo, para mí fue un estilo narrativo tipo Kekai Sensen de la segunda temporada. Se trataba de un personaje, lo cerraban y después abrían con otro personaje. Una cosa así mientras te metían los misterios de por medio, en base a que hacían los ataques. Una mezcolanza media rara. Yo creo que tuvo una historia individual, podrías decir, que fue la de Sasha, pero después las demás estuvieron como muy en línea. Porque la de Ymir, bueno, te metieron el flashback porque obviamente te van a meter el flashback, pero en realidad la de Ymir es parte del plot linear, no es como la historia de la semana de Ymir. Y la de Bertoldo y Reinhardt tampoco. Yo creo que la de Sasha sí, la de Sasha está como medio así, como que la mina va al pueblito. Salía de la nada. Sí, bueno. La escena donde le tira la flecha está bastante buena, eso sí. Pero eso es todo Tetsuro Waraki. Sí, en realidad medio como que estaba enfilada esa porque, bueno, estaban atacando a su pueblo y ya que venía bien, recordamos el pasado de ella, para linkearlo con la relación que tenía el padre para ver si estaba vivo o no y si había madurado respecto a cómo estaba ella antes. A cómo está ahora con todo lo que tratan los compañeros de ella. Sí, sí. Por eso te digo, o sea, tiene cierta conexión, pero lo tratan un medio que cae en Zen 2. Entiendo lo que querés decir. Se entiende lo que querés decir. Yo le voy a hacer una pequeña acotación, digamos, al tema del opening y el ending. ¿Qué mierda se fumaron con los dinosaurios? El ending fue muy fumado, pero bueno, yo en definitiva, hablando de lo que es el manga, ya me había quemado absolutamente todo porque te spoilean por todos lados, ya sabía todo lo que iba a pasar más o menos a grandes rasgos. Entonces cuando llegó la animera como que ya sabía un poquito, no en detalle, pero ya sabía más o menos de qué iba la cosa, así que no estuve tan perdida como la primera temporada que no tenía ni idea de dónde estaba parada. Pero me gusta porque el opening está tan bueno como el primero, porque el segundo opening de la primera temporada no estaba tan bueno como el primero, no me gustó tanto. Y es como que este opening de esta temporada retomó esa fuerza, retomó esa intensidad que tenía y la verdad que estuve con la melodía ahí rayada todas las semanas. Y era que no me saltaba el opening ni el ending, o sea, viste, cuando te quedás mirando así porque se sague yo, se sague yo. Y así escuchar covers y un montón de giras más. Y la verdad que me encantó. Y el ending, si bien era muy perturbador, no lo podía dejar de ver. O sea, estaba ahí mirando diciendo, no puedo dejar de ver, yo voy a tener pesadilla, no importa, no puedo dejar de verlo, está muy bueno. Y también tenía muchas cosas en el plot. ¿Cómo se llama? No, este es el ending que está como dibujado. Sí, es un solo ending. Está dibujado como como seto. No, el opening tiene los dinosaurios, que tienen el corazón marcado. Ese es el opening, el opening tiene los dinosaurios. Claro, el ending tiene todo como boceto. Un ending de la hostia, realmente. Un lindo trabajo hicieron con ese. Bueno, ¿alguno vio el final de temporada de Monovatari? O no, soy el único. No, soy el único Monovatari. El único fan. Sí, que se supone que había encerrado un círculo. Entonces hablemos de otra serie, porque esta ya está votada. Comentario, comentario para hacer... A ver, ¿quién se vio Boku no Giro? Pará, comentario. Yo vivo Boku no Giro. Yo vivo Boku no Giro, también vi. Perfecto, algo de lo que podemos hablar bien. Bien. Esto es como una reunión de alcohólicos. Yo tiro una preliminar. A ver, tiro una preliminar. El arco del torneo estuvo bien, tiene una historia coherente. Y después tiene toda la pelotudeza de Jon en que vos te podés esperar. Pero estuvo bien porque tuvo una historia coherente en el centro. El arco del asesino de héroes fue una absoluta cagada. Y después hubo un par de capítulos más, que me los reolvidé. Ah, el arco del loco que parece... Son como de cierre nomás. Sí, sí, sí. Cierre y vamos al campamento, viste. El entrenamiento. O sea, el arco del torneo, el arco del entrenamiento y el arco de Stein. Sí, la serie medio como que le falta algo. Le falta ya... Ya no me gusta la historia principal, no me gusta cómo están encarando el eje central de la serie. Porque tiraron un poco con el chabón este, el del fuego y el hielo. Pero después la historia de los otros dos protagonistas como que no... Le falta algo. No cuajan. Le falta pulenta, le falta algo, sí. A Baku le faltan giros de desarrollo a ese personaje. O sea, yo lo veo y no sé nada de él, pero nada. Y digo, pero qué onda, digamos. De Midoriya ya sabemos un montón de giladas ya del chabón. De Deku, pero... De otro hielo también, pero es como que... Baku teóricamente estaba planteado dentro de lo que es justamente los principales y se han olvidado del personaje. Solamente te muestran de que está muy enojado de que Deku, con un poco de inteligencia y estos poderes salidos de la nada, sea mejor que él y le copie los movimientos, porque eso me acordé patente. Pero no hay desarrollo de por qué, de dónde vienen esos sentimientos, por qué se siente menos frente a Deku. Hay unos playos casi de infancia que te muestran que son amigos, pero nada más, digamos. Sí, lo único respecto a eso, lo único que se muestra es que el chaboncito este, Midoriya, lo quiere ayudar de nene porque se cayó en el río. En ese día se molesta y desde ese día se la jura y le empieza a gritar y le manda a la mierda y qué sé yo. Y no te muestran más nada. O bueno, por lo menos yo hasta donde miré el arco este del torneo. Porque después de eso lo dejé. Sí, le falta ser más interesante el conflicto de ese personaje. Y el de protagonista también. Por ahí hacen algo como Hunter x Hunter, y después se sacan un arco como el de las hormigas quimera, que vos empezás a ver el arco de las hormigas quimera, y se trata sobre, no sé, pelear contra el malo y al final termina siendo una historia de amor entre el malo y la loli. Pero me parece como que en el centro de la historia hay algo que ya está como medio agotado. A mí me parece que parte del agotamiento es justamente tener tanta cantidad de personajes, tantos... Hay todo el bendito curso, sí. Tanto porque tenés tres personajes principales, cuatro, o sea, sí, más o menos entre cuatro y cinco personajes principales que van contando la historia, que la historia se va contando a través de ellos, y después tenés todo lo demás que van pululando alrededor. Y es como mucha distracción. Cuando ves, cuando aparecen justamente el arco del torneo y cualquier episodio de la primera temporada, tenés estos personajes que están muy bien diseñados, son llamativos, no son como los personajes que podés ver... Los tracks que tienen también cuando están convertidos en superhéroes ya. Sí, es como... Por ejemplo, tomemos el examen de ingreso en Naruto, ¿bien? Como un ejemplo. Vos sabés quiénes son los protagonistas, sabés quiénes son los principales en esta historia, y sabés quién es el resto, porque los principales tienen colores llamativos y un diseño que nada tiene que ver con ninjas. Y los del fondo son los que más se parecen a ninjas porque se funden con el fondo. Y bueno, sí, es naranja, pero no lo vas a perder de vista, es rubio. Es rubio y naranja, boludo, es protagonista, me vale, pero no es un ninja. Es pelo rosa. Y bueno, acá pasa que no hay uno solo que no se sepa distinguir bien. También tiene su propia órbita, más no tiene su propio desarrollo. Y a la hora de tener un poquito de luz para contar su vida o su experiencia, se lo hace muy rápido y pasemos al siguiente. Pasemos a Midoriya. Ah, pero se va a juntar con el chabón que tiene el espectro este, el cabeza de cuervo, que es lo que me da. Y se ve interesante. No, 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 es solamente un apoyo, es el que ataca nomás. Vamos a terminar con esta pelea y pasemos a la siguiente escena. Te pasa el personaje por la pantalla, o sea, pasó el siguiente, cameo, Midoriya al frente siempre, tú un cameo y así. Claro, y esto me pasó más que nada con la, ¿cómo se llama? La flaca esta que controla la gravedad. Uraraka. La waifu. O Chaco. No, chica rana. Estoy entre chica rana y Uraraka Samuels. Mejor estoy ahí, no puedo decidirme. No, pero fue excelente la pelea de Uraraka contra Baku. Ahí es donde quiero ir. La pelea contra Baku me parece un buen punto de partida si se hubiera seguido contando la historia de la flaca. Si se le hubiera dado un poquito más de relevancia para su personaje. Porque se rompió la flaca y eso la hizo bien a la pelea. Se quedó sin recursos porque obviamente el desnivel que había entre los dos era demasiado grande. Ope. Era demasiado, estaba demasiado roto el flaco. Además, uno podía spamear a la distancia y el otro tenía que tocar sí o sí cuerpo a cuerpo. O sea, no había forma. Claro, sí, era imposible. Pero al menos pudieron mostrar que la flaca se rompió en hacer al menos una estrategia y si te ponía a ver la mina hasta que no se desmayó, no la aflojó. Y digo, bien, bien, bien. Tenés a un personaje interesante, haciendo una pelea interesante contra un flaco que la iba a hacer bosta en el momento, pero se la bancó. Contame más. No. Te voy a contar qué sí te cuentan. Te voy a contar qué sí te cuentan. Sí, te cuentan. Cuando se enfrentan a los docentes, chico láser, estás pensando en qué haría Deku en este momento. O no, que te gusta. Pero el problema con esa escena es que se cortan partes. Cuando tenés el momento de intensidad, te cortan para pasar a otra escena y después vuelven a eso. Y no, no, chabón, no te puedo seguir así. No te puedo perdonar ese error cuando tenés un personaje interesante ahí. No, pero eso lo podés hacer intercalado. Vos podés hacer como, por ejemplo, porque yo hace poco vi el capítulo 16 de Psycho Pass de nuevo. Como, por ejemplo, hace Psycho Pass. Que es como, empieza y es como al principio es sobre Akane. Y después cuando llega al punto medio, la serie es medio como que le empieza a dar bola a Kogami. Y después en el capítulo 16 hay una escena donde Akane sale de la nada y tiene su gran momento de desarrollo. Es decir, vos podés tener el desarrollo de los personajes como intercalado. Le das un poquito de tiempo a uno. Después lo dejás descansando en un costado. Lo mandás al banco. Después le das un poco de tiempo al otro. Es lo que hicieron con el chabón este pelotudo que corre rápido, que tiene un arco de morondanga que no le importa a nadie. Bueno, lo que hicieron con ese chabón es algo que vos podés hacer con el resto de los personajes. Yo tengo quejas con la serie, pero mi queja principal es que yo no sé a dónde quieren ir con los protagonistas. Para mí es que no me da la sensación de que quieren hacer ese tipo de intercalado. Al sótano, al sótano de R. Seguro. Seguro. Van a llegar más rápido ellos, seguro. Seguro. Yo para cómo me quedé pensando. Terminé de ver un capítulo y decía, ¿y lo de la llave? ¿Y el sótano? ¿No es tan difícil llegar ahí? ¿Estamos lejos? ¿Por qué no van allá? ¿No están lejos? Por favor, vayan y lo estás como... Siempre mierdas pasan. Mierdas pasan. Ah, sí, que terminó encima con los chabones diciendo, y vamos a ir al sótano. Es excelente. Nos vamos a bajar del barco. Vamos a ir al mundo de las hadas. Pasamos al día siguiente. A ver, otra cosa más que quieren conversar. Bueno, yo tengo una cosa que es como más general para discutir. Sí. Que es lo que mandé el otro día. Vos me dijiste que lo teníamos que discutir. No sé si les interesa. Es un tema amigo falopa, ¿no? Pero es... Creo que además ya tuvimos un podcast a donde discutimos esto, que tenía que ver con... Un tema falopa. Claro, un tema absolutamente falopa. Claro, porque es sobre si vos podés delegar, limitar objetivamente la calidad de las series y con el paso del tiempo qué tipo de series se vuelve mejor y qué sé yo. Explico. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, hace como cinco años yo miraba series de dibujitos y yo decía, uy, mirá, esta serie es muy intelectual, muy inteligente, qué sé yo. Por ahí ahora que la veo no me genera tanto impacto, pero con el paso del tiempo es como que es una serie que va a permanecer, ¿no? Que supuestamente vos te quedás pensando y te hace feliz o alguna pelotuda es por el estilo. Entonces vos decís, la serie inteligente, bueno, en el momento tiene menos impacto, pero con el paso del tiempo va teniendo un impacto como retrasado, como con retraso mental. Cuestión que lo que me di cuenta el otro día es que en realidad pasa al revés. Que en realidad lo que ha pasado es que las series que... O lo que me ha pasado a mí es que las series que tienen como un gran así, un gran impacto emocional, cuando las veo, son las series que me han dejado pensando. Y las series que yo digo, uy, no, son re intelectuales, qué sé yo, bueno, no me gusta tanto ahora, pero en el paso del tiempo me van a retraso mental, todo eso. Son series que con el paso del tiempo no me generan nada y cada vez me gustan menos. Y yo ponía el ejemplo de Code Geass, que cada vez yo le veo más lo inteligente y lo buena que es. Y Leyenda de los Héroes Galácticos, que cada vez veo más como que, bueno, en realidad esta serie fue medio poronga, ¿a quién mierda le importan las cosas que pasan en la serie? Y etcétera, etcétera. No sé qué opinan ustedes de eso. Para mí tiene que ver algo como... Depende de cómo vos lo pienses. Porque vos, por ejemplo, podés tener esto de... A mí me pasa, por ejemplo, que Kaoyu, yo la vi en un principio porque estaba siguiendo los pasos de Yoko Kano. Dije, a ver, ¿dónde hizo música Yoko Kano? Y caí en Kaoyu. Porque yo, en ese momento, cuando la pasaban, yo no tenía cable, entonces no la ubicaba. De hecho, nunca tuve cable en mi vida. Y entonces, cuando me decidió por fin a ver, que obvio, yo tenía un hype porque estaba esperando algo muy espectacular porque estaba esperando esa música. Y cuando yo iba a ver la serie, me pasan dos cosas. La primera era que me resultaba interesante y la segunda era que me resultaba densa. Porque es mucho diálogo, hay muchas historias de muchos personajes random que van pasando y entonces cuando yo la miro en perspectiva, porque yo la miro hace como siete años, ocho años capaz, ahora digo, sí, estuvo buena, pero la vi con un ojo crítico. Entonces yo sé decirte que esta serie no te la recomiendo si vos te la pasás bien dosado. Porque no va a ser una serie que a vos te satisfaga, que a vos te haga sentir bien y que a vos te guste y la puedas disfrutar. Entonces yo creo que por ahí el material no es para todos. Lo que sí me pasa es con Sakura Carcaptor y acá voy a hablar mal de una serie que me encanta y que cada vez que la miro en retrospectiva, digo, era una boludez tremenda. Y también me pasa con Sailor Moon y me pasa con Rami Medio y yo cuando era chica y por ahí veía, viste, prestada en casa de mis abuelos o mis primos que sí tenían cable, viste, y a re decían, oh, está muy bueno y qué sé yo y nos ponía a esperar a que prendieran la tira un ratito para enganchar medio capítulo y qué sé yo. Y cuando a mí me lo es perfectiva, digo, Sailor Moon de los 90 tenía muchos momentos cómicos y pocos momentos serios y entonces no llegabas a tener tensión. No había tensión. Entonces era como, hacía tensión, pa, chiste, se caía todo. Y lo mismo con Sakura. Una vez que lo mirás en retrospectiva, decís, miércoles que tenía relleno porque hay un montón de capítulos que vos los podés sacar y no afectan nada en la trama porque del mango original hay 19 cartas y en la serie hicieron más de 50. O sea... ¿Pero es un problema para vos o es un problema que vos decís... O sea... Es un problema que yo noto en perspectiva. O sea, me gusta a mí la serie pero veo esos errores. Ahora que soy más grande me sigue gustando pero no la veo con esa misma emoción. Pero me gusta. A mí me pasó... Me gusta menos. Sino que simplemente me doy cuenta de que tiene esas fallas y hace agua en varias cosas. A mí me pasó, por ejemplo... Vos decís que tiene las fallas, ¿no? Perdón, Kuki. Pero ponele, vos decís tiene esas fallas que vos decís tiene, por ejemplo, capítulos de relleno. Sí. Pero vos viste la serie, ¿no? Y te gustó... ¿Y te gustaron los capítulos de relleno o no te gustaron? En su momento, cuando era chica, sí me gustaron los capítulos de relleno. Entonces, ¿fueron una falla los capítulos de relleno? Claro. No fallaron en el entretener. ¿En qué fallaron? Fallaron en lo que era la historia. Era un capítulo que no sumaba nada. Entonces, vos te dabas cuenta de que tranquilamente no lo... Podías no verlo y que no iba a afectar la historia. O sea, que no aporta. ¿Ves como estos capítulos que ustedes hablaban recién de Shingeki? ¿Qué sé yo? Que no suman a veces porque es un flashback y ya sabes. ¿Entendés? Entonces, no suma nada porque eso está inventado y la historia linear tiene otro tipo de cosa. Ahora hay que hacer la diferencia capaz si es una serie original o si es una serie basada en algo. Se nota mucho la diferencia porque vos ves esa cosa de que inventan algo para robar tiempo, digamos, para ganar tiempo. Y vos te das cuenta del relleno cuando lo ves. Pero en ese momento el capítulo se disfruta. Pero yo media que pasa el tiempo digo, uy, qué estupidez que era la carta grande y la carta pequeño. ¿Pero ahora te gustan esos capítulos? Sí, no los veo. No los veo directamente. Claro, no los veo. Pero aún a selección no es toda la serie pero sé que ver, digamos. Claro. Esa es la diferencia. Ahí está la serie que ves con mucha expectativa que te gusta pero que le notás que por ahí no todo el mundo la vería porque es lenta o porque tiene mucha historia y a la gente se le hace denso. Y por otro lado está la serie que se ve todo el mundo porque Sakura la vio todo el mundo que es simple porque no tiene una historia demasiado loca que tiene esos capítulos de relleno para poder ganar tiempo para poder hacer situaciones divertidas que normalmente el personaje no estaría en esa situación que gustan pero que no son estrictamente necesarios. Entonces cuando vos desarrollás un gusto te das cuenta de cuando algo sobra pero cuando sos chico todo suma. No te importa si es relleno o no. No te das cuenta si es relleno o no. Y cuando sos grande y ya lo pensás decís ah miércoles que era relleno eso o sea el vicio pero tiene que ver con un proceso mental de como vos lo ves después. Para mí es relleno yo no lo vería de vuelta. Vería algunos capitulitos de la serie por nostalgia por el doblaje latino y todas esas cosas pero se admitir cuando realmente algo lo veo en perspectiva y no está tan bueno como antes. Yo apoyo la idea esa de que depende mucho de diferentes factores. El estado mental que tengas en ese momento la edad y el periodo en el cual esa producción salió. A mí me parece que comparar la leyenda de los Guardianes Galácticos y Codillas hay una brecha de tiempo mucho, muy grande en la cual la animación la narración edición voces y un montón de cosas se fue perfeccionando y sin embargo no hay que quitarle mérito a la leyenda porque confesantaron las bases y al fin y al cabo seguramente alguno de los animadores habrá visto la serie y habrá dicho che, vamos a meterle alguna cosita de esta serie que está re buena y fue enriqueciendo el universo de Codillas. También por ejemplo si uno lo ve en un estado temprano en lo que es la animación como cuando uno recién empieza a meterse en el mundillo y acepta cualquier cosa acepta le perdonás todo yo mirá justamente voy a traer un muerto acá muerto y enterrado que es Higurashi Benako Koroni y voy a decir a mí la primera vez que lo vi me cagó de gusto me recagó de gusto pero no fue tanto por la animación porque ya podía reconocer que algo andoía mal en esas cabezas deformes no sé si un parásito estaba creciendo ahí o qué sé yo qué mierda porque era demasiado grande pero me gustó eso de meterte dudas por todos lados algunas cerraban algunas no yo no entendía nada qué mierda pasaba ahí qué es esto por qué se reinicia por qué por qué se reinicia cada capítulo igual y eso me había dejado me había dejado muchas dudas y bueno después investigando me fui cuenta que había una segunda temporada que se explicaba todo la vi mirá se explican varias cosas pero entonces no fue buena la serie porque estás diciendo que hay un montón de cosas que te gustaron ahí va es que en ese momento me gustó habré tenido 18 años capaz no había visto mucho claro lo vi y me gustó pero capaz que si lo vi ahora le voy a encontrar un montón de fallas de animación de edición de tiempo no tanto por la música porque todavía se siguen manteniendo por ese lado pero capaz que si lo veo y digo mirá cómo de la pucha no envejeció bien y eso me pasa por ejemplo con varios con algunos juegos por ejemplo que agarro hoy en día y que cuando yo era chico o lo jugué o no lo jugué y lo tenía y lo tenía ahí arriba y ahora los pruebo de vuelta y desencuentro un montón de errores pero ponele los juegos tienen un elemento que es distinto pues los juegos vos podés medir objetivamente ciertas cosas del gameplay por ejemplo vos podés decir en este juego yo tengo que recargar la pistola cuando disparo y es un elemento del gameplay o este juego se traba y tiene problemas o este juego la inteligencia artificial no funciona y eso lo podés medir vos podés decir bueno esto te lo mido y no depende de tu opinión quizás sí porque por ejemplo a la hora de contar la historia utilizando el ambiente eso es un elemento mucho más objetivo siempre se trae a cuento el ejemplo de la introducción del Half-Life 2 por ejemplo cómo se cuenta la historia cómo cambió el mundo a través de un solo escenario o también otro ejemplo es Gone Home un juego indie que no tenés enemigos no tenés ningún objetivo claro no tenés un objetivo no más saber por qué tu hermana desapareció y tenés toda una casa en plena mudanza para saber por qué y también descubrir otras historias más y eso es pura narración a través del escenario bueno pero eso son cosas que son puramente de los juegos ahora volviendo al anime si yo agarrara por ejemplo Welcome to NHK que lo vi en un momento delicado de mi vida y me pegó muy duro muchísimo y me sentí muy identificado con el protagonista pero es porque mi estado anímico me permitía empatizar mucho más con Sato ahora lo veo hoy y ya tengo varios de esos asuntos arreglados y capaz que digo mira sos un pelotudo cómo te vas pero levantate Gil tenés que activar activa un poco pero eso es porque mi estado mental ha cambiado muchísimo en ese momento y pero rescato de que algunos elementos de la serie ha aprovechado muy bien para contar el estado mental del protagonista contar su estado de abandono y por qué está así y también hay incluso hay una escena muy muy que me ha pegado mucho que es la de un personaje que cuenta por qué no se puede vivir de los videojuegos es todo creo que son uno o dos episodios dedicados a los MMORPG en el cual el mejor jugador del clan que es Recontro Pet y los mejores ítems se sincera con Sato y le dice por qué no puede vivir de los juegos que le encanta le encantan los videojuegos se siente el poderoso porque en ese lugar no tiene que rendirle cuentas a nadie y todo el mundo lo respeta pero sabe que no puede vivir porque es un trabajo árduo que te consume y te desgasta y se sincera y llora y yo me sentí como el orto ahí y te puedo decir que es una escena preciosa preciosa porque se sincera de tal manera que te llega es eso y eso me parece que rescata varias cosas de la serie que capaz que si lo veo de vuelta no le voy a perdonar bueno pero acá hay una una cuestión que es como eje de la discusión porque vos estás diciendo la serie la vi en tal momento y me gustó mucho y estás diciendo después la vi en otro momento y me gustó menos o por lo menos supongo que si la vería ahora me gustaría menos y eso y lo que a mí me importa de eso eso no significa que la calidad de la serie depende de la persona por supuesto es un factor es un factor o depende de la persona no depende de la persona pero el público cambia se renueva el mundo cambia los factores de valor o sea todas esas cosas cambian con el tiempo y cambian con el público y al fin y al cabo eso también va a determinar el punto crítico que vas a utilizar para medir la vara la regla o lo que sea para medir a la serie pero por ejemplo yo te digo una serie tiene una ambientación yo te puedo decir vos me aceptarías si yo te digo una serie tiene una ambientación objetivamente buena o transmite objetivamente bien el sentimiento de tristeza o ese tipo de cosas no objetivamente un sentimiento no estamos completamente de acuerdo si no se puede porque esa es la discusión claro no se puede decir esto es el amor o esto es el odio o sea objetivamente esto es el amor no 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 te puedo retratar el amor sos loco vos depende que tanto pegue con el espectador y el nivel de empatización que tenga exactamente yo creo que viene por una cuestión que dijo una vez un profesor de locución que tuve que dice que por naturaleza somos morbosos y tendemos más a recordar ese tipo de cosas a que otras que pueden llegar a ser como datos como por ejemplo datos me refiero como por ejemplo dice Pepe que veía series más intelectuales que te dejan pensando y que se yo para mí que ese tipo de cosas entran más como dato o algo sí más como datos como si fuera información y algo más frío más cuantitativo claro algo más filosófico en cuanto a data y no tanto a lo morboso si se puede decir de alguna manera en cuanto a sentimientos porque después de todo nosotros tenemos sangre y nos dejamos llevar mucho por eso como decía un capítulo este de la Loli Nazi que decía nosotros somos bestias pelotudas nos dejamos llevar más este por lo que sentimos más que por lo que pensamos y yo creo que viene justamente por ese lado que al fin de cuentas nos impacta y nos deja dejando un recuerdo más las cosas que nos pegó con la atmósfera con el amor o con las cosas que podamos empatizar a todo cualquier tipo de información este que a la larga recién te deje algo como comenta Pepe claro bueno ahí yo tengo ahí yo tengo porque esto era me parece excelente comentario porque esto era lo que yo quería decir porque claro hay una diferencia entre que a vos te llegue información que vos decís ponele en leyenda de los héroes galácticos dicen 7 mil millones de veces que las democracias son sistemas que tardan a la hora de tomar decisiones y que las autocracias son sistemas que son rápidos a la hora de tomar decisiones esa información lo dicen los personajes lo repiten los personajes 20 mil veces lo sacaron de un libro de Maquiavelo o de Volter no de quien era el que hablaba de esto el del espíritu Montesquieu o alguno de esos lo sacaron de algún libro de eso lo copiaron al autor le gustó mucho lo repitió 50 veces y eso es poner podríamos decir es como una especie de 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 cosa que te la dicen te la dicen vos la escuchás y bueno si querés te la guardás y querés te la olvidás vos lo recibís como información claro pero hay una una cosa diferente que es cuando vos tenés como una especie de experiencia trascendental chamánica que es como ustedes saben más o menos lo de los chamanes que es que van a una cueva se drogan y tienen visiones bueno es como vos no te vas a una cueva pero mirás dibujitos chinos y no te drogas pero estás viendo dibujitos chinos y tampoco tenés visiones pero estás viendo dibujitos chinos y tenés una experiencia trascendental ¿no? que es por ejemplo lo que lo que le puede pasar a alguien que mira la escena del tercer impacto de Evangelion a donde te ponen la música la música esa feliz sobre el suicidio y te ponen toda esta imaginería y qué sé yo y es como trascendental es como te están llegando o te o la serie está accediendo a una zona de tu cabeza que vos no podés decir claramente qué es lo que la serie te está diciendo pero vos entendés algo es como Welcome to NHK y yo lo que me acuerdo de Welcome to NHK es la escena de Sato sentado en la cama con todo el resto del departamento sucio y con la musiquita y con la armónica ¿no? entonces esa escena no te dice nada o sea no te están diciendo nada no te están expresando concretamente nada sin embargo esa escena vos la ves y es como que resuena tiene una resonancia particular en tu cabeza y yo lo que digo lo que me terminé de dar cuenta el otro día es que eso es eso es lo que es profundo de las series lo que es verdaderamente profundo de las series es eso es cuando cuando la serie es como que conecta en otro nivel no en el nivel de te digo tal cosa o para eso leete un libro o comprate un coso de autoayuda qué sé yo vos estás viendo una serie y la serie tiene la capacidad de conectar de otra forma como la música eso es lo que opino yo ah entonces ya entiendo más o menos por donde digo la cosa te voy a poner otro ejemplo voy a poner un ejemplo así polémico Tatami Galaxy Tatami Galaxy 11 capítulos una serie hipercomprimida una serie que tiene un mensaje hipercoherente una serie que es hipercoherente en su totalidad que vos decís cierra bien presenta un problema y resuelve el problema ¿no? ¿cuál es ese problema de Tatami Galaxy? el problema de Tatami Galaxy vos podías decir son dos uno es que el chabón el protagonista tiene como una visión de lo que va a ser su vida que es una visión imaginaria creada por la televisión y sus expectativas y el otro es que no se anima a invitar a la chica que le gusta a salir es como que está toda la serie así como mirándola desde lejos pero nunca la invita a salir y en el final la invita a salir y esa es la solución de la serie ¿no? me cagaste el final bueno no importa el nombre está bueno por lo menos pero a mí lo que me parece interesante de Tatami Galaxy que por lo menos lo que me pasó a mí y no sé si lo que le pasó al resto del mundo es que es una serie que yo entiendo lo que quiere decir pero no me llega en el otro nivel porque la serie tiene una forma de manejarse que es deliberadamente como comédica y medio como como en joda y medio como en Evangelion es como que el director te habla ¿no? es como eso le pasó al director te das cuenta que eso le pasó al director en Tatami Galaxy es como el director te dice ay sí un amigo de un amigo le pasó tal cosa entonces es como que está es como que está desplegada de los problemas que quiere contar entonces los problemas está desconectado está desconectado de lo que quiere contar no sabe cómo expresar bien eso porque no lo siente hay un problema de comunicación pero claro lo expresa pero no lo siente te lo dice pero no no está en el corazón palpable ¿sabes cuál es el problema con las series así cuando onda Evangelion justamente es que tenés que estar tenés que tocar mucho el fondo ya para hacer una obra así tan reveladora la gente feliz no la entiende dice claro la gente muy feliz es como la ve y vos te das como me es aburrida el chabón es es frustrante no hace nada vos te pones a ver el estado en el que estaba Gideakiano en ese momento vos te das tiempo el flaco pero bueno justamente desde la tristeza desde el dolor desde el sufrimiento salió una obra tremenda y me refiero a que el chabón se sinceró tanto con la serie que dejó el alma triple tripa y corazón ahí y salió justamente eso pero es porque el flaco tuvo que hacer catarsis porque lo necesitaba porque le hacía falta y porque Gainax estaba yendo al demonio con la guita y tanta confianza tenía en ese proyecto que metió plata recortó cosas capaz que hacían las fotocopias con lápiz porque no tenía nada pero porque tenía confianza y le hacía falta lo necesitaba ahora autores así que dejen todo el alma en el proyecto yo no me acuerdo yo no sé muchos no conozco tanto que haya tenido un estado de desesperación tan magistral para crear una obra así hay autores hay cineastas y hay dibujantes que sacan del dolor lo mejor que tienen y hacen unos trabajos de la hostia y a mí me parece que va por ese lado va que vos estás tan tan metido en ese sentimiento que no conoces otra cosa y lo tenés palpado lo tenés ahí cerca que lo puedes retratar fácil y llegar a ese estado es complicado es muy es muy difícil por eso a mí me parece que pega justamente porque el tipo lo tenía demasiado cerca y lo pudo retratar de la manera más cruda y bueno y eso yo creo que tenés razón y además pasa algo parecido bueno otra cosa donde pasa algo así es en Noyasumi Pum Pum claramente la diferencia me dijeron un montón de veces no lo leas si no estás bien de ánimo porque te va a tirar el fondo del pozo 20 veces me dijeron eso la diferencia es que en Pum Pum el autor genuinamente o sea se escribió una historia de degradación no es lo mismo que Evangelion pero ponele y acá va otra idea más ¿no? porque vos tenés o sea el caso de la depresión es un caso muy particular porque hay gente que se deprime y escribe libros y escribe historias y esa gente es muy genial sobre todo si después se suicidan porque si después se suicidan significa que lo que escribieron lo escribieron así realmente del corazón se me ocurren los poetas malditos ahora claro onda Bolleler Rimbaud me acuerdo de esos locos y todos esos pero también hay otra cosa que es que a veces hay series que tienen escenas muy bien armadas como por ejemplo la de los trenes que vos decís el director es muy bueno la música es muy buena armaron una escena así re piola pero eso no es lo mismo que por ejemplo armar una escena que vos digas que es trascendental y y esto lo estoy pensando para decirlo esta es la diferencia la diferencia es cuando la serie tiene un mensaje y arma una escena épica o lo que sea que entra en comunión con ese mensaje y que a través de esa escena puede puede transmitir eso eso es algo que realmente se puede resaltar cuando una serie hace una escena épica pero que no no entra en comunión con ningún mensaje no entra con nada y está como desplegada ahí es medio como es como la 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 el coso vacío ¿no? el vaso vacío no tiene contenido está vacío ¿no? no sé si están de acuerdo yo me acuerdo una de las escenas de Furikuri ahí es cuando al robot le sale nada que está encima de la casa creo que cuando tanto animación música escena encuadre todo eso queda junto en una armonía ahí se convierte en algo que trascienda el tiempo y se convierte juntamente memorable yo voy a traer a tiro tengo en topa la intersección entre la primera mitad de la serie que es una escena que es no es que sea sumamente confusa pero tenés un montón de cosas para prestar atención porque tenés el combate que qué sé yo y nunca me voy a olvidar de Yoko junto con este muchacho viste cuando se despiden y le dice después viene el resto y vos estás sabés que no va a venir el resto lo ves en los ojos decís no va a venir el resto y tenés ese dejo pequeño que seguramente Yoko también tenía en ese momento de esperanza de decir no si va a volver y vamos a ser felices para siempre y qué sé yo pero vos sabés que va a pasar algo es como cuando en Cabo Bio justamente se va digamos el protagonista a enfrentar la muerte directamente es más o menos parecido y vos en el fondo viste tanto Faye Valentine como como Yoko vos decís quiero creer que tengo esa esperanza y qué sé yo y vos lo ves ves que pasa ves que muere y no sé yo no dije nada me quedé en silencio y me quedé como llorando porque fue como realmente creería creer que iba a funcionar sabía que no iba a funcionar pero realmente me llegó realmente sentí el cariño por parte de Faye de Faye Valentine sentí el cariño por parte de Yoko al chabón sentí ese amor y esa esperanza y al igual que ellas se rompió digamos el sueño y es muy triste la verdad que llegó mucho esa escena y Tenken Toda Paz es una serie que es una locura total tenés capítulos que son mucha comedia y después tenés momentos de mucha tensión y tenés momentos de pelea y capítulos que son medio albicio también pero tiene ese capítulo tiene esas últimas escenas que a uno le llegan y a mí me emocionó digamos en su momento y creo que si la sigo viendo ahora seguiría pensando lo mismo sigo teniendo esa emoción sigo entendiendo lo que sienten y creo que ahí es un hitazo por parte de la persona que lo dirigió porque quedó muy bien y conectó con el espectador por lo menos conmigo otra escena ahora que me acuerdo es la de bueno y creo que ya la he citado mil veces pero no deja de ser buena la de ping pong de animation la de la navidad si es un clásico eso es un clásico Kuki vos sabés te he taladrado tanto la cabeza con esa escena si no pero yo he hablado de eso decilo porque te veo tan emocionado te quiero escuchar porque no hay palabras no hay nada y todo se transmite a través de lo visual otra cosa cuando un medio audiovisual no utiliza un recurso como es el sonido para contar una escena y únicamente se 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 vale de lo de la imagen la edición y el tiempo para contar para contar y que solamente se llenen los baches a través de la de la imaginación de la persona parece fantástico y es la escena del pelo de la madre en el en el regalo del chino ¿cómo se llama el chino? ah la escena donde están cocinando cocinando los añolotes es una escena es una escena en la que el entrenador del chino le entrega un paquete que le trae le llevó la madre ah ni me acuerdo y esa escena cuando él está en el en el tren volviéndose al aeropuerto después de haber perdido ya se había ido y está ahí ahí sentado en el viaje él abre la entrega el envío el paquete y ve un pelo suelto y ahí la escena corta pasa a otra escena en la que está la madre cocinándole y preparando las cosas y se ve que la madre es de mujeres que no usa redesilla para para cocinar y se le cae el pelo como todo el mundo y tiene el pelo largo y negro y ahí cuando él ve ese pelo se entra a largar a llorar por el recuerdo de la madre pero la cosa es que la cámara se enfoca no en frente ni en el costado sino atrás a la altura del hombro inclinando la cabeza llorando y vos no lo ves lagrima porque al fin y al cabo uno quiere mantener esa sensación de que el tipo es orgulloso pero en su momento de más dolor por haber defraudado a su familia o al menos él siente que defraudó a su familia a su país y sentirse vulnerable frente a un pelo a un recuerdo es cálido es una sensación muy cálida muy hermosa en ese dolor y no hay diálogo no hay nada solamente hay una música un sonido ambiental y esa hermosa imagen y son creo que 30 segundos 20 segundos pero está tan cargado tan bien hecho tan magistralmente diseñado a mí me sacó lágrimas que por eso lo sigo acordando a mí me sacó lágrimas y te pega te pega porque cualquiera puede ver fíjate que vos haces esa descripción y vos haces esa descripción y claramente la escena la pensaste mucho porque no llegás a hacer esa descripción sin haber pensado mucho en la escena ¿no? sí porque te pega te pega mucho y también lo he rebobinado muchísimas veces por eso bueno yo lo que decía el otro día era eso como ese tipo de momento es más profundo que que te tiren una una enciclopedia de cualquier sorongo en cara a Nokia y Fate o Leyenda de los Héroes Galácticos o una de esas series ¿no? porque porque esos son es como que te quedás pensando te queda grabado en la cabeza te queda como como el fantasma de la escena y vos te quedás pensando en esa escena cómo es que hicieron que funcione cómo cómo arma la ves de nuevo la ves de nuevo la ves de nuevo esa es la profundidad de una serie no es que que tenga un mensaje sobre filosofía y qué sé yo agarrá un libro de filosofía metételo en el medio del culo si querés leéelo qué sé yo pero en la serie en la serie en el medio audiovisual pega lo que tiene profundidad es eso porque eso es lo que mejor hace eso es lo que decía yo el otro día o se puede decir de que cuando una serie conecta con el lado más íntimo del espectador aquel que en lo cotidiano porque a mí me parece vos podés hacer una escena épica pero es lo cotidiano lo que es más difícil de transmitir los sentimientos más más mundanos más simples lo simple es difícil de retratar lo lo que uno ve cada día justamente porque uno lo siente lo ve cada día y no le da no le da importancia justamente uno le da importancia a que eso que trasciende lo normal pero conectar con la normalidad que una serie te conecta a un nivel mundano es mucho más difícil o sea estoy de acuerdo con que es difícil hacer las cosas mundanas y qué sé yo pero yo diría lo especial es no es que sea mundano sino es que tiene que entrar en comunión con una idea tiene que ser como una especie de concepto porque vos podés tener una escena de lucha que sea muy muy fantástica y qué sé yo pero si no entra si no entra en comunión con un concepto no te transmite algo que viste te llega a la experiencia en la cabeza te llega el sentimiento a la cabeza no es nada o sea es superficial eso me parece que es lo principal más que lo lo mundano bueno lo que voy a hablar de mundano justamente es ir a lo a lo íntimo a lo personal a que ese personaje conecte con vos a un nivel que vos te sientas vulnerable tanto como él y eso implica que vos lo haces tan humano tan vulnerable quizás porque vos te sentís igual que esa otra persona porque vos podés conectar con eso ¿se explica? si si yo entiendo pero yo lo que digo es que además de eso ponele vos podés hacer hacer entrar como que yo me relaciono con el personaje ¿no? pero vos también podés hacer una especie de idea fantástica porque por ejemplo Burren Lagan lo que hace es hace grandes escenas que entran en comunión con una idea fantástica y la idea fantástica es somos los machotes más machotes y como somos los machotes más machotes no hay nada que no podamos superar entonces lo grandioso en ese show no es que hacerte entrar hacerte sentirte como el personaje sino que lo grandioso en ese show es armar esas escenas en relación con esa idea y hacer que encajen perfectamente ¿no? que entonces los chabones se combinan en el espacio y gritan como locos y el robot grita y está combinado y la pantalla tiembla y todas esas boludeces que encajan con esta idea de superar lo imposible ¿no? yo digo que además está eso no solamente a tener como una especie de relación íntima con el personaje sería bueno preguntarle a la gente como por ahí cerrando ¿qué es lo que digamos prevalece para ellos? si más bien algo filosófico o algo que los deje pensando tipo como dicen en Psycho Pass o prefieren algo más tipo sentimiento o algo que trascienda con todo ese tipo de emociones que te haga sentir algo o que te haga querer llorar como pasó en Ping Pong a mí por ejemplo me pasó en la serie esta de las chicas papas en el capítulo de los robots cuando dice se cuestionan que era un ser vivo y se encuentran con unos robots que dicen bueno eso depende de la perspectiva y ellas empiezan a cuestionar si se los puede considerar a uno si uno tiene que hablar para considerarlo como un ser vivo y es un capítulo muy bonito que hacen con un juego música y las nenas tienen una visión muy corta del mundo y tratan de comprender eso es muy bonito así que bueno esa sería digamos la pregunta para la gente para que lo comente y nos diga que tal así ya vamos cerrando que nos cuenten también que nos cuenten también que escena les quedó marcado claro que cuenten las escenas cuál fue la escena más emotiva cuál es la que más le marcó o por qué prefieren más un tipo de escena emotiva que algo como Psycho Pass o Shinse Kai Yori o la que sea la escena a la que siempre voy una y otra vez pero por puro masoca es el final del Metal Gear Solid 3 es el final que más me hace que más me destruye pero que me parece increíble cómo está dirigido yo como ejemplo diría el final de Cabo Vivo vuelvo a Cabo Vivo siempre vuelvo a Cabo Vivo no sé tengo algún problema con esa serie el final porque también aparte de eso después tienes la película y yo la vi y la disfruté un montón pese a que ya sabía lo que pasaba digamos que ya entendía cuál iba a ser el final porque la película sale después entonces la vi igual de pura masoquista sabiendo que la película ya sabés que chabón se muere digamos pero vos disfrutás la película igual porque querés seguir viendo ese personaje y también al final porque simplemente tenés que aceptar que ese es el destino que él quiere para él y no otra cosa que él quiere terminar su vida ahí y enfrentando sus demonios su pasado y no importa cuántas veces la veía esa siempre es una escena que a mí me emociona y que yo siempre disfruto mucho de Kaoyu eso sería todo espero que los que nos escuchan detrás lo hayan disfrutado porque hace mucho que no nos escuchaban a ninguno hubiese estado buena también que se sume Fran porque él es muy apasionado también con este tipo de cosas si hubiese estado también hubiese hablado de muchas series fíjense cuál es la escena más emotiva y nos estaremos viendo en otro podcast espero que sea pronto espero que tengamos más temas para hablar y también obviamente pueden opinar si tienen algún tema como para que nosotros podamos debatir y nos den alguna idea que nosotros podamos pensar y ver si lo hablamos en la próxima eso sería todo yo fui Kuki acá me acompaña Wally 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 estoy 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 muy muy nostálgico así que está muy emocionado estoy tocando fibras que no había tocado antes bueno buen año espero que comencemos bien hagamos más podcast porque realmente hace falta contenido y bueno eso nomás buena vida muchas gracias por escuchar a estos tres boludos que están acá la tenemos a la flor muchísimas gracias por haber escuchado el podcast la verdad que hace mucho que teníamos ganas yo los leo a todos porque no sé si se rinden con ustedes y me vienen a hablar a mí por twitter y decirme flor deciles que armen podcast convencelos un montón no todos los días pero mírame una vez a la semana alguien tira che ¿para cuándo podcastual? y qué sé yo así que esto va para todos ustedes allá les agradezco mucho por su apoyo igualmente a lo largo de este año a los que bueno nos tiran mensajitos y se acuerdan de nosotros a pesar de que ha pasado mucho del último episodio que creo que fue el que hicimos en persona con Pepe ¿puede ser? sí creo que sí porque nos juntamos sí ese fue el último fue como en febrero así que en enero sí y bueno les agradezco mucho por su paciencia espero que hayan tenido un buen cierre del año y bueno que empiecen este 2018 con todo y bueno muchas gracias y lo tenemos a Pepe que hace mucho también que no lo tienen así que aprovechen sus últimos minutos sí sí no tengo mucho para decir saludos gracias a la gente que me manda mensajes y todo ese tipo de cosas y bueno nos veremos la próxima lástima que hayas perdido la apuesta y no saqué más videos ah mal bueno ahora querría hacer algo si puedo escribir algo pero no no quiero comprometerme para no faltar la promesa espero que les haya gustado disfruten y nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 Gracias por ver el video